La mesa de noticias y vamos a seguir revisando las redes, pero ahora voy a recibir a la invitada del día. Me encanta que haya aceptado y que venga al living a contarnos toda su experiencia, su cambio físico. Bueno, este momento que la encuentra muy enamorada. ¡Bienvenida, Morena Real! ¡Bravo, Morena! ¿Cómo va? Muy bien, Karol. Mostramos el look. ¡Qué buenos! Me gustan las cachas, las tobilleras. ¡Ay, quiero que vean el detalle de las uñas! Pero esto es una obra de arte. ¿Quién te hace estas uñas tan lindas? Una mía, mía. ¿Cuánto tiempo le lleva? No, lo hace rápido. Me gusta esta, que es como una virgencita. Ah, sí, la virgen de golpe. ¿Vos le elegís los diseños? Sí. ¿Y qué, te quedás ahí cinco horas hasta que hace todo esto? No, tarda una hora, lo hace rápido, por suerte. Me encantó. Bueno, pasamos al living, después los chicos se acercan. Contame, More. Bueno, sé que sos amiga de Gastón, nuestro productor. Pero nos sorprendió a todos que aceptaras venir a contar tu historia. ¿Qué crees vos que es lo que te motiva? Decir, bueno, yo quiero contar un poco lo que estoy viviendo, el proceso, mi cambio físico, el amor. Yo creo que más que nada es motivar a las personas a que puedan hacer un cambio. Es re difícil, sí. Sé que es re difícil porque me costó mucho, pero bueno. Sos un referente, porque te escriben muchísimas chicas para decirte cómo hago, cuál es el primer paso, por dónde empiezo. Inclusive muchas que sufren bullying se sienten acompañadas. Vos sos muy de responder, muy cariñosa, muy cálida con todas tus seguidoras. Sí, yo en realidad soy como muy yo. No me siento una famosa, ni me siento... Sí, sé que soy una figura pública, bueno, por mi papá y todo, pero como que estoy re tranquila. O sea, sé que puedo ayudar a muchas personas y bueno, sí, se puede. ¿Qué le dirías a una chica que dice, a mí me hace bullying, qué puedo hacer, cómo me defiendo, por dónde empiezo? ¿Cuál sería tu consejo? A mí me costó mucho superar el bullying. Así que, en realidad, que traten de hablar con algún mayor. Yo siempre me cayé la boca hasta el punto de, bueno, tener que decir, ya no aguanto más y no quiero ir más al colegio, poner en el colegio. Pero siempre, yo creo que si hay algún mayor hoy en día ya te pueden ayudar, pero más en tu familia. Pero a vos misma te pasó que te costaba contarlo, a veces para no preocupar a un ser querido, para que no le provoquen malestar. Capaz que te digan gorda, tonta y todo eso, bueno, al principio te lo bancabas, qué sé yo, porque capaz que te ves así en un aspecto físico. Pero a la larga, después te terminan pegando, golpeando. A mí me hicieron bastantes cosas en el colegio, son bastantes fuertes. ¿Qué cosas te llegaron a hacer? ¿Cuál fue el límite que dijiste basta? Con esto ya fue suficiente. Ah, me empujaron por la escalera. ¿El colegio? Sí. Igual yo ya tenía tres, catorce años, ya era grande, ya me peleaba, pero bueno, como que ya me defendía sola. Pero bueno, sí llegué al punto, o me agarraban y me tiraban con gaseosa, cosas así. Pero bueno, ya estaba, qué sé yo. ¿Y ahí cuando volvías a casa, quién te daba un abrazo, tu hermana? No. ¿O te lo guardabas solo para vos? No, nunca. Mi papá estaba trabajando un montón. Nosotros vivíamos en un country que queda cerca de Pilar. Así que mi papá hacía las seis de la mañana, volvía a las seis de la tarde, siete, y yo ya salí al colegio a las tres de la tarde. Y estaba, ¿no? Normalmente estaba sola y con mi mamá no tengo trato, así que... ¿Y quién es tu apoyo? ¿Quién es la persona a la que le confías todo? Mis amigas. ¿Tus amigas? Sí, sí, sí. Mi papá me acompañó un montón, pero mis amigas, sí. No le puedo contar con detalle a mi papá todo, claramente. Es que a uno no quiere preocupar a los papás, es eso. Como que muchos chicos sufren bullying, pero se la bancan, se la bancan en silencio. Como que estuviera predeterminado que puede ser así, hay que pasar el secundario y después pasa. Al principio, como te ves con ese aspecto físico de gorda o otra cosa, vos te mirás en el espejo y no te sentís conforme, capaz que permitís que te hagan. Pero ya al punto de pasar a decirte gorda a pegarte, ya es como fuerte, ¿entendés? Y ahí ya creo que hay que recurrir. Hay que recurrir ya en primera instancia. Así creo que de tu casa te tienen que enseñar y no tenés que insultar por ser gordo o ser flaca, porque tanto el gordo como el flaco son enfermedades. ¿Y cómo son en el colegio? ¿Prestan atención a lo que pasa fuera del horario escolar? No, no. ¿En el recreo? ¿Hay alguien supervisando o alguien a quien uno pueda acudir y hacer la denuncia? Mirá, está pasando esto acá en el colegio. Está la... Hacen ojos ciegos. No, no, no miran. No les importa. Van, te enseñan y ya ni siquiera te enseñan últimamente. Es como lo mismo. ¿Están solos los chiles en el colegio? Sí, sí, sí. ¿Como que entre ellos se tienen que ayudar, hacer grupos, defenderse? Claro, tenés que tratar de llevarte bien con tus compañeros y no vas a sufrir y sufrir. ¿Crees que algo del bullying tenía que ver con tu posición de ser hija de un papá famoso? Yo creo que más era porque era gordita. Capaz que sí, no corriste con plata, capaz que te les molestaba. Pero iba a un colegio privado y vivía en un country y casi todos mis compañeros vivían dentro del mismo country y como que todos teníamos básicamente la misma posición social y no es que... Entonces lo hacían de maldad nomás. Pura maldad. ¿Existe la gente mala? No, sí, obvio. Sí, hay mucha gente mala. Todo ese bullying que decís que padeciste hizo que un día dijeras, bueno, voy a cambiar mi figura, a ver cómo es. Yo desde muy chica fui a la nutricionista. Sí. Y hacía así a dieta, todo, y no me daba mucho resultado. Porque no todos los cuerpos reaccionan igual. No, a mí me hacían un montón de estudios y no daba que yo no tenía ninguna enfermedad, ponía gente que tiene tiroides y lo hace engordar. O sí había salido como que tenía un problema de resistencia a la insulina, pero era como, bueno, normal del tema de la obesidad. Y hasta que una vez fui a un centro médico y me dijeron que, me dijo la nutricionista, me dijo la única opción que tenés es operarte. Me dice, a mí me sirve que vos vengas y me pagues la consulta y todo, como todo nutricionista, pero si no te lo digo vas a seguir yendo. Lleva de los seis años hasta los 17 fui a la nutricionista y no... Estuvo bien. No hacía nada, sí, un amor. Un camino alternativo. Y yo llegué a mi casa, lo hablé con mi papá y bueno, al principio claramente le dio miedo porque era algo que había riesgo de... Es una operación, es una anestesia total, después viene la recuperación. Y aparte, es una operación, ponerle, capaz que ahora no tenga tanto riesgo, antes tenía más riesgo, tenía más peso, tenía muchas más cosas, era mucha más anestesia la que tenían que usar una persona obesa, una persona está un poco más flaca, capaz que... ¿No te dio miedo someterte a esa operación? Sí, pero es lo que yo quería y... Eso te dio la valentía. Sí, sí. ¿Y tu familia? ¿Cómo reaccionaron? ¿Te apoyaron desde un primer momento? Tenían miedo. Claro. Y mi papá tenía miedo. Mi hermana sí, pero mi papá tenía miedo. No, después me reacompañó todo un amor, pero al principio tenía miedo, sí, obvio. Lo vimos que en las redes te apoyaba, inclusive el día de la operación estaba súper orgulloso de que dieras ese paso para mejorar tu calidad de vida. Es que ya era la única opción que tenía. Para alguien que nunca se sometió a una operación así, podemos explicarle muy simplemente cómo es, de qué se trata, te sacan un pedacito de tu estómago, lo achican... No. ¿Cómo es? Vos sabés que hay dos, está la manga y el bypass. Te cortan y te lo conectan con más arriba, no sé cómo explicarte. Y anulan una parte. Claro, te anulan una parte. Y te queda más chiquito, sí, re chiquito. Pero posterior a la operación es muy sacrificado porque no podés comer sólidos. Y vos tenés que bajar el 10% de lo que pesás para empezar. Es complicado. ¿Cómo es la ansiedad de no poder comerte, no sé, una galletita? Porque no podés ser más sólido. La parte más difícil es la dieta líquida porque hay que hacerla 20 días antes de la operación. A partir de cuando llegas 20 días antes tenés que empezar y hacer dieta líquida a full. Y ya es complicado. Es complicado, encima iba al colegio y estaban las peguitas comiendo y me hacían bullying y me hacían a propósito. O sea, les explicaron lo que a mí me iban a hacer y todo, pero bueno. ¿Y te hacían igual? Sí, sí, obvio. Yo no recreo ni bajaba porque me daba como cosa y después pasó, fueron 20 días. Es re difícil, es re complicado, pero a la larga terminás sintiéndote bien. ¿Hace poco te sometiste a otra operación que ya tiene que ver con algo más estético, que es como el segundo paso? Yo en diciembre me hice una armoplastía de la panza y me sacaron bastante. Y ahora hace poquito me hice la reconstrucción que faltaba la parte de la panza y lo las... Lo contás, pero nos damos cuenta que fue un esfuerzo enorme porque... Es que sufrí un montón. La operación duele. Duele. Sí, sí, sí. El esposo operatorio, no te podés mover, no podés dormir. Sí, estoy bien fajada porque todavía no me puedo sacar la faja si me esperé hace dos semanas. Cualquiera piensa que, ay, esto es lo más fácil, es el camino más fácil. No, no es el camino más fácil, es el camino que requiere más valentía. Duele, duele bastante, pero bueno, son cicatrices que me van a quedar y que... Pero valen la pena, supongo, a la larga. ¿Qué rol cumple tu hermana en todo este tiempo? Ella es re buena, me apoya un montón. No, yo no vivo más en la casa de mi papá, yo vivo sola ahora. Me mué el año pasado, así que no los veo mucho. A veces voy a visitar a mi papá el canal y todo, pero hice como una vida aparte. ¿Te gusta vivir sola? ¿Te acostumbraste? ¿No extrañás la comida casera o que alguien te lave la ropa? Las cosas típicas, ¿no? Porque cuando uno se va a vivir es como que empezás a hacer todo de cero. Pero cocinarse, lavar la ropa me cuesta un toque, pero no, cocinarse, no, no, tranqui, no, no, estoy bien. Ahora me acompaña mucho mi novio, o sea que como vivo sola viene bastante seguido, pero después todo bien. ¿Ya tiene llave el novio de la casa? La contraseña. Estás enamorada y siempre en las redes sociales sos muy cariñosa. Y te destacás por eso, porque a la gente le cuesta decir te amo, decir te quiero, o reconocer lo importante que es el otro. Y en tus últimos posteos siempre vemos que está ahí el amor muy tangible. Es que Facu es muy importante para mí. Lo conocí hace cuatro años. Bueno, él está de novia y yo está de novia, o sea, todavía totalmente distinta. Después nos vimos una vuelta que él estaba peleado con la novia. Yo estaba de novia y... ¿Ya se gustaban un poco? ¿Había ahí tensión? Normal. Éramos amigos. ¿Quién de los dos se animó a dar su primer paso? No, el paso es que yo estaba de novia el año pasado y lo invité con mi amigo, yo estaba con mi mejor amiga. Y nada, estuvimos hablando todo re bien y después tuve problemas, lo tuve que bloquear y cuando me separé... ¿Le había puesto celosa el otro novio? Sí. Sí. Bueno, pero lo bloqueaste, está muy bien. No, lo bloqueé porque no tenía problemas. Él no... Está bien, está bien. Y bueno, después le volví a hablar yo. Dijiste, ¿te desbloqueé? ¿Ya estamos desconectados de nuevo? Sí, sí, me separé, le puse. Claro, avisaste, ahora estoy disponible. Ahora ya podemos hablar de nuevo. Nada. ¿Y él cómo maneja el que seas conocida? Porque la verdad que ya te hiciste un camino en las redes que muchísimos chicos te siguen y en la calle te reconocen. Sí. No, se lo toman normal. Bueno, no le molesta, qué sé yo. Es el que saca la foto, ¿viste? Siempre tenés a alguien al lado que saca la foto. Sí, no es re buenito él. No, no, no dice nada. ¿Te imaginas que sea el hombre de tu vida? ¿Alguna gente encuentra el amor de su vida muy joven? Es que yo creo que sí, porque, qué sé yo, esperamos mucho para estar juntos. No es lo mismo que me pasó con mi ex. Y todo este proceso de las operaciones y todo, me parece que afianzó más el amor. Sí, sí, él se quedó con la clínica, todo, sí. Tuvimos hoy a la tarde, cuando supimos que habías aceptado la invitación, comunicación con tu papá y nos dijo, lo único que les pido es que la cuiden. No, sí. ¿Cómo es la relación padre-hija? Nosotros nos llevamos re bien, siempre me acompañan todos, tenemos peleas con cualquier padre-hija. Ahora que estoy viviendo sola, que ya capaz que no tiene tanto reporte que hago. Antes, ¿con qué reclamaba? ¿Con la adolescencia, lo típico? Sí, ahora ya no tiene con qué reclamarme, así que... ¿Era el que te iba a buscar a las 3 de la mañana? ¿Se ponía al despertador para irte a buscar a una fiesta? Yo no salía, no, 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 no era mucho, no, como... Sufría bastante en el colegio y todo, no salía a bailar, tampoco encontraba ropa para salir y... No, no salí nunca, así, como ahora sí, 7. Hoy en día sí puedo ir a comprarme ropa en el shopping y me entro a las talles normales, pero... No hay ropa en el shopping, ¿verdad? No es tan fácil. No, no, no hay. ¿Y dónde conseguías? ¿Dónde conseguía? No, no sé dónde conseguía. Hay muy pocas personas que hacen ropa en talles grandes. Yo en un momento empecé en ponerme a hacer... Viste, yo tengo una marca de accesorios, pero... Después la tiré atrás, pero capaz que es algo que remonte, porque... Claro, porque hay gente que realmente lo necesita. Hay un montón de gente que necesita, y además cosas cancheras, con onda. Sí. Tiene que haber para todo el mundo. En otros países es súper accesible cualquier calle, es lo más normal del mundo. Sí. Pero acá en Argentina hay como una cosa de la figura y estar impecable, y la Argentina se fija muchísimo. Hasta mismo a la más flaquita a veces le queda mal la ropa, así que no... Pero bueno. Todo este cambio físico, ¿te hace sentir más segura con vos misma como mujer? Es algo que cuesta. Yo me siento segura, sí, pero a veces te cuesta. A mí me cuesta bastante. Me cuesta, pero bueno. Yo te veo en tus fotos y ya te vemos con otra posición. Ah, sí. Mientras que le estoy gustando a mi novio, después va a estar todo bien. Me parece muy enamorado, ¿eh? No necesito enamorar a nadie más, así que... ¿Qué crees que ahora, con ya la independencia, ya no sigues viviendo bajo el techo de tu papá? ¿Qué crees que va a pasar con tu vida? ¿Te gustaría dedicarte a algo artístico, estar en los medios? Esto de la exposición me parece un toque fuerte, no soy esa que le encanta estar en cámara, no... Sí subo cualquier cosa y ya lo están posteando todo porque, no sé, soy la hija de él, pero... En realidad yo creo que ya me hice un lugar como en el mundo famoso, pero por no ser la hija de él, sino por More. Pero bueno, me estoy preparando para cantar. ¿Vas a ser cantante? Algo así, podríamos decir. ¿Tenés un profe? ¿Escribís algo? No, escribir todavía no, eso me aburre. ¿Quién te gusta? No, no, a mí me gusta mucho el cuarteto y la cumbia, soy como... Como la princesita podría ser, ¿no? Algo así. Sí, pero no tan resentido, no. Claro, cantarle al amor. Claro, sí, prefiero. Sí, sí, sí. Eso del resentimiento, no, me parece como... No, que no me gusta, pero... No, la cumbia y el cuarteto aún me gustan, así que... Se viene un amor y cantante. Claro, sí, estamos preparándonos con mi mejor amiga. Vamos a sacar unas bandas, se dice, no sé cómo se dice bien. Estamos, sí, preparándonos. Estamos armando el grupo. Ahora vamos a seguir hablando de eso y tal vez hasta nos terminás cantando un poquitito. Pero primero quiero agradecer, ¿estás cansado de alquilar? ¿Querés tener tu casa propia? Viviendas Roca lo hace posible. Mínimo anticipo y cuotas fijas en pesos. Mirá. Ya es hora de tener tu casa propia. Viviendas Roca lo hace posible. Ingresá a viviendasroca.com.ar y conocé la amplia variedad de modelos y diseños. Elegí tu casa y plan de pago y en solo 30 días tené tu vivienda roca. ¿Te animás a cantar algo? No. Bueno, lo dejamos para más adelante. Cuando estés lista, te abrimos acá las puertas para que vengas a presentar. Porque nos encanta, nos encanta la gente nueva, fresca, que empieza de cero. Hay que apoyar. Así que sos bienvenida. Bueno. Sos bienvenida. ¿Te gustaría ser mamá joven? Eh... Ya, ya no. No, pero ¿te imaginas joven o querés hacer muchas cosas antes de tener una familia? No, no, joven, joven. Joven. Sí, sí, sí. No, 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 no hay mucho que hacer. Hace poco que se empezó a hablar de la legalización del aborto y a todos los que estamos en los medios nos tocó dar nuestra opinión. Y por supuesto la tuya también fue tomada en cuenta y la de tu hermana principalmente. La de mi hermana, yo no. ¿No comparten la misma opinión? Ella dijo que estaba a favor del aborto, de la legalización. Yo estoy a favor, pero al mismo tiempo no. Entiendo que yo estoy viva gracias a que una persona no abortó, porque yo soy adoptada. Y también entiendo que tampoco podemos dejar morir a las personas que porque no pueden tener un bebé, vayan a una clínica y se lo tengan que sacar y se terminen muriendo las dos personas. Entonces es como que le doy, sí, estoy a favor, entonces sería. A favor de la legalización. Sí. Pero si alguien te pide un consejo, ¿cuál sería tu consejo? Y te dicen, ¿qué hago? Si lo puede tener, que lo tenga y que lo den a opción. Claro, es una opción y además un montón de papás pueden disfrutar de la paternidad gracias a esa opción. Sí, no, por eso digo, no sé si estoy tan a favor, porque si decir que estás a favor te matan, si decir que estás en contra también te matan. Yo ya lo dije varias veces, una cosa es la legalización, que significa que no mueran en condiciones precarias, y otra es el consejo que uno da de corazón a una amiga o lo que uno haría con su persona. Yo si tenés la posibilidad de tenerlo o que lo tengan y si no lo pueden cuidar o criar, que lo den en adopción, está bien, sí. Y claro que no dejar que se mueran las personas tampoco está bien. ¿Y te gustaría adoptar el día de mañana? Sí. Sí, obvio que sí. Por ahí puedo llegar a tener mis hijos claramente, pero... Seguramente que sí. Sí, no me veo igual con tantos hijos. Como una Angelina Jolie. No, 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 pero sí, sí, si se da la posibilidad, sí, obvio. A Jorge no lo conocemos mucho, porque él está en su rol, es súper famoso, y nos encantaría saber cómo fue como papá. Él es muy presente, está en todos los detalles. Él trabaja mucho. Hubo un año que hacía radio, tele, después era un hermano, y lo ves cinco minutos y decís... Vive cansado, pobre, qué sé yo. Yo no, yo lo veo bastante seguido igual, o veo el canal, pero no, él es re bueno. Eso del trabajo son etapas, a todos los papás nos pasa. Sí, 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 igual como nosotros vivíamos lejos antes, también lo veíamos poco y era como largo y largo, pero bueno, qué sé yo. Pero siempre es un padre muy defensor de sus hijas. Sí, nos defiende un montón. Y cada vez que son atacadas por las redes o lo que sea, él hace un alto de todo lo que está haciendo para ponerse a defenderlas a capa y espada. Ah, sí, no, en eso sí, él nos re defiende. Somos las hijas, qué sé yo. ¿Lo pueden en algo? Así como, como... Viste que la hija siempre con el papá tiene una relación especial y es como, yo lo puedo, yo le saco lo que no le saca a nadie, pero en lo afectivo. No, sí, le gusta que seamos cariñosos y todo. Yo ahora que estoy, como te digo, estamos teniendo bastantes roces porque yo no, como que ya estoy, me hago la canchera, que vivo sola y no le doy bola, pero... Te declaro, te sentís grande. Sí, entonces como que lo enoja, pero más allá de eso, todo. ¿En qué te haces la canchera? A ver. No, no, que no respondo a los mensajes, cosas así. Ay, pobrecito. Pero bueno. Le pasa a todos los papás, son etapas de crecimiento. Es verdad, es verdad. ¿Cuál fue el momento más lindo que recuerdes? Si tuvieras que elegir alguno. El día de mi operación lo tomo como... fue duro, pero estaba muy contenta. Me dolía todo igual, pero es como que estaba cumpliendo lo que siempre quise. Sí sé que no voy a tener nunca una cinturita chiquita ni nada, pero no voy a bajar. Bajo un montón. Y tampoco me quedan diez kilos para bajar, que tampoco estoy apurada ya a esta altura. Pero fue un momento como sentir que... Lo logré. Claro, una victoria, ¿no? De acertarte y decir, ya está, lo pasé. Porque tenías al médico que te decía, ¿sabés que te podés morir? Ahí tenías que pasar la prueba del psiquiatra que te decía, vos sabés que te podés morir, ¿no? Vos sabés que la gente se muere. A ver, te lo hacen para ver si vos estás preparado realmente psicológicamente para un cambio tan grande. Después, sí. ¿Hubo alguna crisis posterior? Que dijeras, ay, ¿para qué me metí en esto? No sé, por el dolor o por la rehabilitación. Pasa que, como yo le digo a todo el mundo, vos te operás, vos te operan la panza, vos no tenés hambre. Pero vos querés comer porque ves. Y vos capaz que me levantás a la noche y es re difícil, porque primero te dan agua, los primeros, la primera semana después solo el agua. Después pasás a la segunda semana té, caldo y gelatina. A la tercera semana, como yo por suerte no como pollo ni pescado, ahora empecé a comer más, más de esas cosas. Me tuvieron que poner a la cuarta semana ya la carne y es re pesada la carne para una persona que está operada así bariátrica. Y me dolía todo. Hasta hoy en día, o sea, a veces me siento re mal después de comer carne. O sea, no como nada hoy en día, o sea, como lo mínimo, por suerte. A mí me dijeron que ya a los casi dos años ya ibas a empezar a comer como comía. No sé si como comías antes, pero si no, normal. Pero no, por suerte no me entré a todo eso. Falta todavía para eso. Sí, me faltan tres meses para cumplir dos años de la bariátrica. Pero bueno, ya llevas una vida totalmente normal. Ah, sí, ahora sí. Me dan los resultados de los estudios todos bien, así que no tengo que preocuparme. Yo te considero una gran luchadora. Porque tomaste la decisión, hiciste todo el proceso, como decías vos, la psicóloga. Te sometiste a la operación, después la rehabilitación, ya vas por la segunda, estás terminando todo este proceso. Hoy a la distancia. O sea, vos también sentís, te da orgullo, decís, soy una gran luchadora, una amante de la vida. Pasé por mucho, tengo, soy bastante chica y pasé por mucho. Desde chica, o sea, no solo en esto, en todo. Tal vez eso te dio la coraza para poder enfrentar todo lo que venía. Es que desde chica me tuve que hacer como grande, o sea, madura, por así decirlo. Capaz que sí, soy muy inmadura en boludeces, en cosas, en la relación, cosas así. Pero en tanto y en cuanto tengo que hablar con las personas o tengo que tomar una decisión sobre mi vida. Ahora soy, me considero bastante madura y sí. Tenés todo el derecho para ser inmadura a esta edad. Te podés equivocar mil veces. Es el momento para equivocarse. Me di muchas veces la cabeza contra la pared, por no hablar, por callarme. Pero no, yo creo que me considero, sí, una gran luchadora. Primero, porque pasé por mucho, pero estoy bien ahora. Ahora en un ratito vamos a hablar, después de todo esto, qué viene para Morena, la nueva Morena, qué nos trae preparado. Vamos al corte y ya volvemos, no se modan.